Dios quiera que sea una serie que gane Perú ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Según todos los peruanos, Perú tiene el pase asegurado al mundial ¡Ricos días a toda la comunidad 2.0! Bienvenidos un día más a mi canal Soy Antonella Calusi Y hoy estamos de regreso con un mini video Este es un video informativo Para mostrarles los avances de cómo se está viviendo Aquí en Perú, en la ciudad de Lima Los últimos momentos para el gran partido del repechaje Donde Perú tiene un pie dentro de Qatar Que un pie fuera Porque este lunes se decide todo Si Perú es mundialista por segunda vez consecutiva Vamos a alimentarnos para recargar una energía Para salir a la calle a ver cómo se prepara la gente para este gran partido Por supuesto, para momentos tan importantes en el Perú Pues tenemos que alimentarnos con el rico monstruito Así que por acá está el lobo recargando todas las energías para este lunes ¿Cómo te preparas? Bueno, vamos con todas, ¿no? Mucha expectativa, ¿verdad? Claro que sí Tiene que estar pendiente del videíto Sí, así que miren Un pollito a la brasa Con sus papitas fritas El arroz chaufa Y la hincacola Nosotros vamos a comer para allá Recordar nuestras cabines del centro Porque Teren hacía muchas cosas por hacer antes del día Ya terminamos de almorzar Y nos encontramos por el centro Alrededor del mercado central Y es que Como nos estamos preparando para ver el partido en familia Como muchísimos de ustedes lo van a hacer ¿Y que te van a comprar piñata otra vez? No, no Esta vez no vamos a comprar piñata Porque ya saben todo lo que sucedió en el último partido Que grabamos la reacción Aunque la piñata es el sazón Pero esta vez no No, no vamos a comprar piñata Para evitar peligro Porque ustedes ya saben Cómo se pone mi familia Cuando estamos grabando Todo respecto al fútbol Uy, pero aquí no hay nada No, pero estamos buscando acá en el centro Una decoración Una decoración Ah, mira Una decoración Para colocarlo en la casa El día lunes El día del partido Pero miren Aquí encontré esta opción Y creo que es el único lugar Donde tienen decoración así Con respecto al partido Bueno, voy a seguir buscando más opciones En otra galería Si no me devuelvo por esa opción Que ya vi Que está bastante buena Lo único es que hoy es sábado Y eso me tiene que durar hasta el día lunes Aquí encontré esta opción de balón Así que esta me la voy a llevar Es una pelota Es un balón Y está cool para colgarla en mi sala El día del partido Sí, está todo ¿Qué más quieres de decoración así alusiva? Cortinitas Globos para que decores Hagas un arco La típica docena de globos Blancos y rojos Yo creo que con estos estamos listos Porque piñatas No voy a colocar por esta vez Porque ya saben Lo que me pasó en ese video Lamentablemente Mi familia no se sabe comportar Cuando se trata de fútbol Y de piñatas y dulces Y tampoco que aquí en el centro No hay decoraciones así Para el partido Muy poco Así que si tú Eres un empresario de acá Por favor Manda traer eso de China Ya Porque se te va a vender Como pan caliente Y bueno Ya terminamos de hacer Las compras nerviosas Para el gran día lunes Y ahorita me encuentro En Girón de la Unión Y quise venir para acá Porque Quiero saber No, no sé Yo estoy muy emocionada con esto Lobo me ha dicho Como que su punto de vista De cómo ve él Este partido del día lunes De Perú versus Australia Él dice que Australia Pues ya Mejor que lo diga él ¿Cuáles son tus expectativas En cuanto a este partido? Dile a ellos Todo lo que me dijiste a mí Que es lo que tú Estás esperando Como espectador ¿Qué opinas de Australia? Si Perú la tiene Como que fácil O ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú ese rival? Que tú sabes más de fútbol Te vistes el partido de Australia Contra Emiratos Árabes ¿Verdad? Sí, sí, sí Bueno Yo veo a Perú superior En los papeles Pero que sabes que en el campo Pasa de todo Pero en la lógica Dice que Perú va a ganar Yo opino Que si Australia juega así como Con ese equipo Perú le mete tres goles fácil Pero bueno Eso es lo que yo digo Pues ¿Por qué Australia No jugó muy bien Contra Emiratos Árabes? No, casi 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 le ganan los Emiratos Imagínate Es un equipo De tercera Pero A cambio Perú juega con Brasil Argentina Está rodeado de todos Son buenos jugadores Y va con mejor roce Pero esta es la opinión De Lobo Que él es un venezolano Hinchado de Perú Pero ahora vamos a saber La opinión de los peruanos ¿Cuáles son sus expectativas? Por ahí dicen que están asustados No sé No, no Creo que estén asustados ¿Qué dicen ustedes? Colóquenlo aquí En los comentarios Este, vamos a ganar 2 a 0 Gol de Gol de La Padula Sí ¿Me puedes decir Cuánto a cuánto Va a ganar Perú El lunes? Ah, 2 a 0 No, 3 a 1 3 de La Padula 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Perú gana Perú gana Nos vinimos a Gamarra Porque la gente en el centro estaba Estaba apagada, ¿no? Sí, estaba triste La gente en Girón de la Unión Pero aquí en Gamarra La gente está La locura La locura La locura Mira, el gorrito Borros de la selección Hay gente comprando Todo lo necesario La locura La locura Para apoyar a la selección Señor, ¿cuánto está la gracia del culito? Ya debe El licito Vamos a Perú Vamos a Perú Y algo que voy a aprovechar de comprar acá Es mi bandera De Perú Que no tengo una bandera Entonces no puedo desaprovechar la oportunidad De ya comprarme mi bandera Para tenerlo todo listo Para la barra Perusolana ¿Me das la bandera, por favor? ¡Sí! Tenemos bandera Para apoyar a la selección Dios quiera que sea una serie Que gane Perú ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Y bueno Así se vive la emoción Dos días previos Al gran partido Del repechaje Ya vimos cómo está la cosa En el centro cívico Y aquí en Camarra Es la locura La locura Todos los hinchas Están comprando su bandera Su chicharra Así que ya todo está listo Para la gran victoria Y yo también La historia armadísima Para montar Mi barra Perusolana Según todos los peruanos Perú tiene el pase asegurado Al mundial Así que los hinchas Confían demasiado En su selección Y es un sentimiento único Lo que acá en Lima Se está viviendo Si llegaste hasta el final De este video Coméntame Cuáles son tus predicciones Y dónde Y con quién Vas a ver el partido Yo te envío un beso Enorme Y tú y yo Nos vemos en el próximo vlog Que será el vlog De la barra Perusolana Apoyando a la selección Chao Cuánto a cuánto Va a quedar el partido Este día lunes Cuáles son tus expectativas En cuanto al juego Perú Versus Australia Este lunes No te gusta el fútbol Un peruano Que no le gusta el fútbol Música Espera Subtitulado